En la República Dominicana la autonomía ha logrado un avance significativo, tanto en la modernización en cuanto a equipos, como en la profesionalización del personal que trabaja en el estado. Es esencial gozar de una buena salud buco-dental, ya que es una parte fundamental de nuestro sistema digestivo, lo que hace que esté directamente relacionado con nuestro estado de salud. Los renglones premiados fueron Comunidad Libre de Caries, ejecución plan de mejora de los servicios odontológicos, cumplimiento de metas planificadas y gestión de calidad, además de inserción en plataforma digital para registro de servicios odontológicos y estadísticos de la red SNS.